Bueno, y hablamos de uno de los temas centrales que se dio a conocer ayer, que es la prohibición por parte del Gobierno Nacional de financiar los viajes al exterior con tarjetas de crédito en cuotas. Por eso vamos a tomar contacto con quien es uno de los referentes de las agencias de viaje acá en Córdoba, con Guillermo Valdomillo, porque esto cómo les afecta a aquellos que venden viajes y sobre todo, bueno, a aquellos que viajan comúnmente al exterior. Guillermo, muy buen día. ¿Cómo tomaron esta resolución por parte del Banco Central? Buenos días. Y bueno, ya hace dos años que no nos ven promocionando felicidad, que es lo que vendemos, ¿no? Consideramos que esto ya es como una censura al turismo, verdaderamente. En democracia existen las censuras y en este momento se produce a través de las empresas de viaje. Nos han convertido en agentes de retención. Hace dos años que retenemos un 30% de impuesto a país solidario, que todavía no veo qué tan solidario es. El 35% de impuesto a las ganancias. Nosotros retenemos y tenemos que transferir vía bancaria todos esos impuestos que nos insumen gastos, ¿sí? Somos un ente recaudador del Gobierno Nacional. Y ahora, sobre llovido mojado, nos prohíben, lo único que teníamos es tratar de vender en cuotas. Verdaderamente, creo que ya directamente con esto, todos los agentes de viaje vamos a tener que replantear nuestra actividad. No se vive con el turismo nacional exclusivamente. Entonces, lo que han hecho es terrible. Lo repudiamos enfáticamente todas las agencias de viaje del país, ¿no? Y nos siguen ahogando, nos siguen ahogando. Hay que recordar que hoy es el Black Friday y se utiliza mucho esta fecha en especial porque hay muchas ofertas para lo que son, todos los que son, bueno, paquetes al Caribe, aéreos al exterior y también todo lo que es la hotelería. ¿Ustedes esperaban en esta fecha que se reactive un poco lo que es el turismo al exterior y poder vender con algunas promociones? Mirá, después de haber cerrado el 19 de marzo del 2020, yo abrí mi empresa hace dos días. Ajá. Con la esperanza de poder empezar a trabajar. No digo en la normalidad, pero con la esperanza de volver a trabajar. Hoy nos encontramos en el 19 de marzo nuevamente sin expectativas y con el agravante que hemos tenido que mantener durante todo este tiempo estructuras. O sea, no hay respiro. Todo esto fue sorpresivo. Se publicó a partir de las 10 de la noche. No nos llegó a nosotros verdaderamente. La verdad que nos enteramos siempre por los medios de televisión y después aparece el DNU o aparece la aplicación del mismo. Esto ya verdaderamente consideramos que, no sé, nos siguen dando sin sentido. A ver, rescatando esto, estuvimos un año y casi nueve meses cerrados y las divisas se fueron. Nosotros no provocamos la salida de los dólares. ¿Por qué siempre el turismo es el que pierde? Verdaderamente, es casi ensañoso. El turismo no sacó un dólar al exterior después del 19 de marzo del 2020. Y otra vez nos vuelven a dar. Ahora sí nos convierten en entidades de recaudación. Ahora, Guillermo, no solamente el turismo, porque hay que destacar aquellos que quieren viajar al exterior para ver un pariente, para ir a realizar alguna capacitación o por una cuestión de salud, quizá que te querés hacer un tratamiento en el exterior y tenés las posibilidades de hacerlo, realmente es imposible viajar. Deja a muchas personas con un rango social, con un rango económico afuera de lo que es la posibilidad de salir del país. ¿Esto es así? Es que sí. Nosotros los agentes de viaje, si bien la palabra agencia de viaje y turismo, vendemos ese tipo de producto también. O sea, hay mucha gente que va a trabajar al exterior, hay mucha gente que va por salud, a otros van a visitar parientes, los cuales hoy también se van a quedar completamente limitados. Mirá, es irrisorio lo que está pasando verdaderamente. A ver, la composición de las tarifas que hay hoy de los vuelos y las tarifas que hay de los servicios turísticos al exterior tienen un amplio grado de impuesto que casi es imposible de vender. Ayer cotizaba cinco personas al sur de Brasil y con impuesto país solidario, 35%, el 5% por transferencia bancaria y demás. Ese grupo familiar tenía que pagar 395 mil pesos, lo cual esta familia tenía la intención de financiarlo en 12 o 18 cuotas. Imagínate, esa familia no sale de vacaciones. También me hicieron consulta de gente que tenía que ir a ver a su familiar, hay gente que tenía que ir a ver a su familiar, lamentablemente, que falleció en Perú, hoy no va a poder viajar. Entonces, insisto, nosotros no somos los que provocamos la salida de esa cantidad de dólares tan grande que se habla. Está comprobado, ya hace casi dos años que no vendemos. Entonces, ¿por qué cuando hay que tomar automáticamente una medida es en contra de las agencias de viaje? Y algo que se viene ahora, discúlpame, que es triste. En el mes de diciembre del año pasado nos tiraron un salvavidas de plomo. Tomen un crédito con un año de gracia y con el 24% de interés para devolver en 12 meses después del año. Pasó el año de gracia, en enero hay que empezar a pagar ese crédito. ¿Con qué lo vamos a hacer? Quisiermos, esta decisión del gobierno nacional también puede implicar o afectar todo lo que es el turismo interno del país. Bueno, ahí también cabe un interrogante y ojalá no pase. Porque en el mecanismo de pedir una autorización, vos no hablás con una operadora, es a través de un postnet. Entonces, ¿cómo el postnet sabe si vos estás cobrando un ticket aéreo internacional o estás cobrando un paquete internacional? O sea, tememos que las tarjetas por el mismo DNU corten la financiación. Lo tememos. No decimos que haya sucedido. Pero si vos evaluás en el proceso lógico de venta, vos al postnet no le pones código 1 exterior, código 2 Argentina, código 3 países limitados. Entonces, tememos que ante esta decisión los bancos tomen la decisión de decir, a ver, esperen, hasta tanto. Veamos cómo se implementa. Todo esto no hay financiación. Bueno, también, Guillermo, el tema de los vuelos internos hacia Ezeiza, que era el aeropuerto que operaba todas las líneas aéreas, ¿se va a caer todo? Se perjudica todo. Se perjudica todo. Todo, todo. Porque vuelo que sale con argentinos vuelve con turistas. No va a venir una línea aérea solo y exclusivamente a traer turistas. Porque es una realidad. No va a venir una línea aérea exclusivamente a traer turistas. Entonces, se perjudica todo. Aquel pasajero que salía de Mendoza, pasaba por Buenos Aires, pernotaba dos o tres noches en Buenos Aires para continuar su viaje hacia el exterior. O el que venía a Córdoba en conexión a Santiago de Chile y se quedaba en Córdoba. Claro. Perjudica todo. Verdaderamente, estas medidas que se toman en una forma tan arbitraria, sin evaluar ningún tipo de consecuencias, nos deja siempre azorados. Completamente azorados. Guillermo, lamentablemente, bueno, teníamos que plantear la situación que están viviendo aquellos que son referentes de las agencias de viaje. Como vos recién lo mencionabas, tienen que empezar a pagar el crédito que les otorgaron. Para cerrar la nota, bueno, desde tu experiencia, ¿cómo ves el futuro ante esta decisión? Mira, bueno, estamos en diálogo. Nosotros nos comunicamos en forma constante con las instituciones madres. En este caso, hemos estado hablando hace un rato con el presidente de la Faebit, que es la Federación de Agentes de Viajes y Turismo. Y, bueno, nos informó que están desde anoche en diálogo con el Banco Central y que están también en diálogo con el ministro de Turismo, los cuales, por el momento, han puesto buena predisposición a ver de qué forma se soluciona. No dieron solución, pero por lo menos está el diálogo. ¿Qué vemos hacia adelante? Y, bueno, es una temporada que será similar a la del año pasado, con un excelente turismo nacional. En tanto y en cuanto no suceda lo que hablábamos antes, ¿no? Que la tarjeta, en forma precautoria ante la falta de seriedad en lo que se está haciendo, corten también la financiación nacional. Pero si no, vemos que va a ser así y aquella persona que disponga del dinero va a poder viajar al exterior. Pero a las agencias de viaje, una vez más, nos vuelven a poner una sentencia de muerte. Ya verdaderamente esto es una censura a la actividad. Es una censura a la actividad. Guillermo, te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Bueno, nos seguimos manteniendo en contacto. Realmente allí queríamos plantear la situación de las agencias de viaje con esta nueva decisión del Gobierno Nacional de prohibir a las tarjetas de crédito financiar todo lo que son paquetes al exterior en cuotas. Te agradecemos mucho el contacto, Guillermo, que tengas buenos días.